Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi, que has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor el que era para ti, y con toda la ilusión la que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión No hay que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di He llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Pero yo corazón, entendí, en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió, y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión El que era para ti, y con toda la ilusión Ya que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y qué hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión El que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.